¡Hola hola bandita! El día de hoy Caballeros 5 soles en su sección de resumiendo la historia les trae un clásico de navidad y es un cuento de navidad de Charles Dickens, pero yo no continúo sin antes recordarles que por favor nos den mucho amor en youtube, ahí está el botoncito rojo para suscribirse, denle like, yo sé que quieren, sin más continuemos con la historia. Como podrán ver soy un reno y les voy a contar esta maravillosa historia y empezando porque fue lanzado el 19 de diciembre de 1843, fue escrito originalmente por Charles Dickens y pues la historia pese a que ha tenido muchas adaptaciones entre películas, animaciones, obras teatrales, etcétera, etcétera, no ha variado mucho en su historia, se ha conservado muy bien el cuento original y éste se trata sobre un personaje muy cascarrabias que de plano detesta la navidad, todo el tiempo está recalcándolo de una u otra manera, si bien no pareciera ser una mala persona, sí demuestra que está muy cegado por sus privilegios, está muy cegado por sus propios pensamientos y problemas, principalmente con sus problemas respecto a su propio pasado y no se detiene a ver las circunstancias que está pasando el resto de la gente, y por ende la navidad le parece solamente mercadotecnia, un invento que es para ganar dinero y no una fecha de felicidad para compartir con sus seres queridos. Estamos en la víspera de navidad de 1843, vemos a Ebenezer Scrooge en su trabajo de comerciante, haciendo cosas en su oficina y conocemos a su empleado Bob Scratchit, espero haberlo dicho bien, es un hombre de muy buen corazón que se preocupa por su jefe, se preocupa por los demás y pues obviamente él sí está con toda la dicha de que pues ya va a ser navidad y que pues espera pasar esos días con su familia, o sea pasar más tiempo con su familia, ya que su trabajo al ser Ebenezer dudo mucho que haya sido muy fácil el resto del año, no creo que le haya perdonado un solo día de vacaciones a ese hombre, pero bueno, en el transcurso llega Fred, el sobrino de Ebenezer, hijo de su fallecida hermana, que le dice sabes qué, feliz navidad, espero que te puedas pasar la cena navideña con nosotros el día de mañana y a lo cual Ebenezer solamente dice embuste, no voy a hacerlo y que la navidad era cosas por el farardinero, que la gente era embustera, porque solamente era por interés, bla bla bla, es decir todo lo peor que podrían imaginarse, o sea todo lo malo que podría pasar, bueno él lo pensaba. Fred no se lo toma tan mal y dice como que bueno, sí, espero que cambies de opinión, feliz navidad y se retira, a lo cual después de esta plática, Bob le dice a Scrooge, como que oiga jefe, este, pues qué pex, si se va a armar mañana, si puede faltar, porque pues usted sabe, es navidad, este, pues es noche buena, puedo pasarla con mi familia, bla bla bla, después de un sermón y a regañadientes, acepta y le dice nada más te quiero aquí temprano, muy temprano, para que trabajes nada más, o sea después de navidad, pues, se va a, para esto, para esto, Scrooge le dice sabes qué, yo tengo, quiero intercambio, porque pues cosas de relaciones públicas, ustedes saben, y cuando sale, le dice, antes de irse, le dice como que te quiero aquí temprano y no te vayas a cerrar ahorita, porque me fui, ni un minuto antes, cuando sale Ebenezer de su local, de su lugar de trabajo, se atopa a Tim, uno de los hijos menores de Crashit, se le acerca pensando que es alguien que está pidiendo dinero, porque se ve enfermo, se ve cabizbajo, y le dice el niño que no, que él está esperando ahí a su papá, porque ya se acerca a su hora de salida, y les gusta siempre caminar juntos a casa, Ebenezer no se acercó a él, para decirle como que, ay yo te ayudo, no, se acercó para correr, pero no lo quería en frente de su local, ya una vez aclarado esto, le dice como que, bueno ya, cuando salga tu papá se van, y él sigue su camino rumbo al dichoso intercambio, cuando llega en este intercambio, como todas son personas de dinero, son gente pudiente, etc, etc, este, para empezar se topa con tres individuos, los cuales le dicen como que, oiga, este, sobre el precio del maíz, que es a lo que se dedica Scrooge, eh, como le vamos a hacer, o sea, como nos arreglamos, pues, y Ebenezer, al parecer, les había fijado una cuota, y luego le dijo, sabes qué, lo voy a subir un 5%, porque cosas pasan, ¿no? Y pues ellos, pensando que al momento de subir el maíz, al subir la materia prima, pues va a tener que subir también el producto final, y esto iba a ser un poco inaccesible para las personas de escasos recursos, a lo cual, dice Scrooge, que, pues, si no pueden pagarlo, pues, que no lo consuman. Claro, él viendo todo esto desde su perspectiva de que él podía pagarlo, y no importándole el resto de las personas. Después, continúa la noche, se topa con otros dos señores, que se acercan a él para mencionarle que la gente que tiene dinero, etc, que, gracias a que ellos estaban bien económicamente, sería una buena idea el aportar un granito de arena a la sociedad para darles a los más necesitados. A lo cruel, Scrooge, otra vez, responde como que, no hay presiones, no hay centros de albergues, no hay bla 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 bla, a los cuales ellos dicen que sí, y dice, pues, eso ya lo pagué con mis impuestos. No pienso darle más dinero a la gente, y como que, pues, si no tienen dinero, pues, que no vivan, etc, etc. Cosas muy crueles y hirientes en el aspecto de que él solamente lo ve como si la gente no trabajara porque no quiere, no porque no se puede, o sea, por una situación de pobreza, etc, etc. En fin, esos señores se quedan como que, ¿es neta? ¿Really? ¿Este vato acaba de decir eso? Pero obviamente no lo externan, solamente es como que, bueno, bye. Sigue la noche, y Scrooge se va a dar la arrepentida de su vida por haber dicho todo esto. En el trayecto a su casa, empieza a escuchar cosas raras, como que ve cosas que no deberían estar ahí, pero, pues, realmente no le da gran importancia. Llega a su casa, se encierra, se pone como mil candados, se cena, se chinga una sopita bien sabrosa, y es en este momento en el cual se da cuenta de que hay ruidos de cadenas y como que hay algo en su casa. Y es aquí cuando se aparece su socio ya fallecido, Jacob Marley, el cual le dice como que, yo ya estuve en donde estás, te vas a arrepentir. Va para darle un mensaje de que él, por sus acciones en vida, ahora estaba pagando una penitencia después de su muerte. A lo cual Ebenicer no entiende exactamente de qué está hablando, uno ve como que está haciendo algo malo, ni nada por el estilo, y le advierte, esta noche te van a visitar tres fantasmas. Dice, el primero a la primera campanada, el segundo a la segunda campanada, y el tercero, el más inesperado, va a llegar cuando se le unche un huevo, básicamente. O sea, palabras más, palabras menos, fue lo que le dijo. Y, pues, después de que desaparece este señor, este fantasma, se queda con Ebenice como que se asopa, eso no era orégano, señores. Pero no le da mucha importancia, se va y se acuesta, como que, ay, me voy a jetear, no va a pasar nada, ¿no? Pero sí, sí pasa. A la primera campanada sí que se le aparece un fantasma. Este proclama ser el que le mostrará la verdad, el de navidades pasadas, y que le mostrará el camino, cosas que son importantes, y que probablemente debería conservar en sus memorias. Lo lleva al lugar en el cual Ebenice creció, donde se crió, y vemos, así, en un salón, solo, triste y desolado, un pequeño niño que está leyendo, está jugando solo, porque lo molestaban otros niños. Él le comenta que, pues, realmente en su corazoncito sí guardaba dolor, ya que su padre lo rechazaba, porque lo culpaba de la muerte de su madre, ya que, por desgracia, ésta falleció en labor de parte. Pasa el tiempo, lo lleva a su juventud, cuando está por ser un joven adulto, y conocemos a la hermana mayor de Ebenice, Fann. Ella le dice que su padre ya lo perdonó, que las cosas deberían ser diferentes, y que estaba de acuerdo con que regresaran a casa. Cuando salen y conocemos al papá, ay, nos damos cuenta que realmente esto no es así, el señor tiene cara de mal encachado, tiene cara de pocos amigos, y le dice que tienen tres días para estar juntos, es decir, Fann y Ebenice, que lo va a llevar con alguien que consiguió para que sea su aprendiz, o sea, Ebenice del señor, y, pues, básicamente, ya no lo van a volver a ver. Porque es un desgraciado ese maldito, pero bueno. Conocemos ahora, ya este muchacho, ya como un aprendiz, de un señor que trabaja, no sé si sea de la industria del vestido o algo, pero trabaja con tela. El señor es Fiswit, es una persona muy adorable, él se encarga de que la Navidad sea algo especial, algo bonito, invierte mucho, compra una cena muy elegante, en la cual invita a todos sus empleados a pasar tiempo con él, porque los considera como parte de la familia. Y es aquí, donde conocemos también a Belle, una mujer de la cual él se enamoró, y vemos que, a lo largo del tiempo, también se comprometieron. Pero, no todo es miel sobre colas, sino no estaríamos conociendo al Scrooge amargado que vemos en el futuro. Luego el fantasma la lleva cuando, al parecer, pasaron los años, él se envolvió mucho en el trabajo, se dedicó mucho a, a tratar de hacer dinero, y Belle está sola en una banca, esperándolo, y cuando lo ve llegar, le dice que, las cosas no pueden seguir así. Para ella es mucho más importante el sentimiento, es mucho más importante, lo que no se puede comprar con dinero, es decir, el tiempo, de calidad que puedes pasar con alguien. Le dice, ¿sabes qué? Te libero. Y termina el compromiso en este momento. A lo cual, a pesar de que está triste, realmente, Benicent no hace nada por detenerla. Ella se va, y el fantasma nos muestra ahora, el futuro de Belle. Bueno, el futuro a años próximos. En el cual ella conoció a un hombre, que compartía el mismo espíritu y amor, que ella podía profesar, y tienen varios hijos. Y cuando le mencionan a Scrooge, solamente atina a decir, pobre hombre, tan solitario, y tan ajeno al amor. A lo cual Scrooge se enoja, y básicamente, con un gorrito, se desaparece al fantasma de la Navidad pasada, y regresa a su habitación. Enojado, se va a dormir, y espera que no llegue el de la siguiente. Es decir, el fantasma que le pronosticaron a las dos. Campanadas. Corte informativo. Se me olvidó que me podía poner el micrófono en esta parte. Continúo. Nos encontramos con el fantasma de la Navidad presente. Es un señor muy alto, muy imponente, de una túnica larga, que se lo lleva, de primera instancia, a la cena navideña, de la familia de Crash It. Es aquí donde todos están muy felices, están contentos, están pasándola chido, están conviviendo como cualquier familia en estas fechas. Y Crash It, pese a la forma de tratarlo, pese a todo, es tan bondadoso, que dice, ¿saben qué? Vamos a brindar por el hombre que me da la posibilidad de darle un sustento a mi familia, darle un techo, alimento, y poder sacar adelante al pequeño Timmy, que pues está bastante enfermo. Esto, pues sí, le remueve un poquito el corazón a Scrooge, y pregunta que si no hay nada por hacer por el pequeño Timmy, que si, o sea, no sé, o sea, que haya algo que puedan aportar. A lo cual, el fantasma de la Navidad presente, le recuerda las palabras tan crueles, que había dicho sobre los pobres. Esto es como que, vale, la cagué. Y, le dice que, pues realmente no, que no hay nada por hacer, que si nada del entorno cambia, que si las sombras que se encuentran en esa vista de la Navidad, no cambian, pues el pequeño Timmy no tiene mucha esperanza de vida, no va a vivir por muchos años, sinceramente. Muy triste, porque está chiquito. Pero bueno, luego lo lleva al siguiente punto de la historia, que es a la escena navideña que está teniendo Fred, la cual Scrooge había rechazado. Se da cuenta de que todos están contentos, están en el colgoro, en el día de su madre, y pues empiezan a hacer bromas, que sí están un poco pasadas de lanza, respecto a lo amargado que era, a lo aislado que podía ser, al embuste, etcétera, etcétera. Y Fred, pese a todo, les dice que él nunca va a dejar de intentar que Scrooge pase una Navidad con ellos, que se acerquen como familia, por el recuerdo de su amada madre, que pues ya había fallecido. Scrooge esto le dice que es verdad, o sea que, él amaba mucho a su hermana, y que eso a lo largo de la vida, pues como que se le había olvidado un poquito. Y empieza a tener como que cierta culpa, por haber rechazado tan cruelmente, la invitación que le había hecho Fred. Y pues sigue escuchando las bromas que hace la gente, y se enoja, y le dice al fantasma de la Navidad presente, como que ya vámonos, ya no quiero seguir escuchando esto, bla, 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 etcétera, y sí se van, pero no se van a su casa, se van a una calle desolada, en la cual dice, ¿qué hago aquí? Y veamos a una familia, que a duras penas, tienen un pan para comer esa noche, no tienen un techo, no tienen cobijas, no tienen nada en una noche tan fría, y el padre está, como luego dicen, está tronándose los dedos, por darles algo de comer a sus hijos, y no sabe qué hacer, o sea, piensa que no van a sobrevivir, porque pues no hay comida, no hay trabajo, no hay nada, y Scrooge voltea con el fantasma, y le dice, ¿yo qué tengo que ver aquí? Y le dice, tú también perteneces aquí, esto también es parte de ti, ya que es la humanidad, el fantasma toma una actitud muy imponente, abre su túnica, y le muestra a dos niños, desnutridos, se ven como sacados de la morgue, y le dice, que son ignorancia y avaricia, que si no se cuida de ellos, cuando él se vaya de ese mundo, van a hacer su penitencia, y pues sí, básicamente, porque él siempre hablaba desde su ignorancia, y siempre fue una barra, pues sí, el fantasma le dice, pues aquí te quedas y te chingas, y se va, se va el fantasma, y deja a un Scrooge desesperado, sin saber qué hacer, este, ya lo vemos con los sentimientos revueltos, de todo lo que había visto de la navidad presente, pero va a llegar la navidad futura, ya ahí sí lo vamos a perder, pues sí, es el turno de la navidad futura, este espíritu, este fantasma, no es tan agradable como los otros dos, este no le dice como que, hola, yo soy el, él lo saca de adopción, porque solamente hace como que, sigue con la cabeza, no dice no, y cuando le dice como que, mira esto, es con el dedito, y bien, él lo lleva a un lugar, en el cual están dos personas, hablando de un dipunto colega, en el cual, pues nadie va a ir al funeral, están diciendo que por cómo era, que por lo amargado, y por lo avaro, y que nadie lo quería, etcétera, etcétera, y este hombre es como que, ¿por qué nadie va a ir al funeral de ese pobre hombre? y dice, esto no es posible, muéstrame otra cosa, dice yo que tengo que ver aquí, y lo lleva a la parte baja de la ciudad, la parte donde venden cosas, intercambian cosas de dudas a procedencia, y vemos a una persona, que está intercambiando cosas, con otro dud, y le dice, que son cosas que se robaron, de un lugar, donde debería estar un cuerpo, en velación, pero no había nadie para velarlo, así que fue fácil, simplemente, pues robar todo, y irlo a vender, este señor es como que, yo que tengo que ver aquí, no son mis cosas, etcétera, empiezan a sacar cosas, como que, se parecen a mis cosas, y sacan un reloj en específico, que dice, no puede ser, ese sí es, ese es mi reloj, pero no es posible, muéstrame, deja de mostrarme a Avaricia, y muéstrame amor y cariño, y lo lleva a la casa, de Crashit, en el cual, por desgracia, vemos, que el pequeño Tim, recién había fallecido, están todos muy tristes, están, con el dolor de su pérdida, y es, el único dolor, que él puede ver, tras la muerte de alguien, porque, tras su muerte, realmente, nadie lo extrañó, nadie estuvo ahí, y, quiere pensar, y seguir negando, que de quien hablaban, era de él, pero, el fantasma, de la navidad futura, lo lleva, a una tumba, y es como que, mira, y el otro no, como que mira, y, pregunta, que si ya no hay, forma de cambiar, lo que estaba pasando, entonces, que estaba haciéndole ahí, o sea, cuál era el punto, de mostrarle un futuro, que no podía cambiar, el fantasma, solamente le dice, como que mira, otra vez la tumba, le quita la nieve, y, efectivamente, era la tumba, de Ebenezer Scratch, Ebenezer, se queda ahí, sufriendo, llorando, y, agarra, la nieve, o sea, está, con su dolor, y, pum, acto seguido, otra vez, está en su cuarto, cuando despierta, se da cuenta, de que, todo sucedió, durante una noche, es decir, él no se perdió nada, de la navidad presente, y, decide que va a cambiar, ve a un niño pasar, le dice, tráete el pavo, más grande que encuentres, y que lo lleven, a la casa de Crash, todo de forma anónima, el niño, le dice, como que ok, le paga por sus servicios, se porta bien, es súper agradable, con la gente, un Ebenezer Scratch, totalmente diferente, empieza a ayudar, a, ay, empieza a ayudar a la gente, es feliz, cantando a Yuyan Sikos, y, todo, y empieza a disfrutar, de lo que él pensó, que nunca lo podría disfrutar, empieza a sentir, ese cariño, de otras personas, retribuyendo, sus buenas acciones, y es aquí, donde nos deja, esa moraleja, uno, de que siempre vas, a cosechar, lo que siembras, es decir, si tú cosechas, buenos momentos, con alguien, buenas acciones, etc, etc, pues se te van a retribuir, eventualmente, tal vez, no, de una manera, tan directa, pero, eventualmente, las verás, y también, que, no hay que juzgar, lo que otros disfrutan, es decir, en este caso, la navidad, otros lo disfrutaban, y él solamente, se encargaba, de amargarles el momento, es una bonita fábula, es un bonito, cuento, el cual nos deja, este lindo mensaje, para estas fechas, tan apropiadas, y sin más, que decirles, este reno, solamente, les recuerda, que pueden darnos amor, en todas mis redes sociales, que van a aparecer, en alguna parte de aquí, y espero, que les guste, todo nuestro contenido, y que nos sigan, por favor, sin más, nos vemos, en la próxima, ¡Gracias! ¡Gracias!